Miles de vídeos de animales se suben en redes sociales alrededor del mundo. Sin embargo, pocos se vuelven tan virales como el que compartió la División Antártica Australiana. Los animales se encontraban caminando a sus anchas en Austerroker y cuando se encontraron con una cámara que pertenecía a la organización encabezada por el investigador Eddie Gault. En el miniclip de 38 segundos se muestra cómo, en un primer momento, una de las aves se encarga de cambiar la dirección del lente de la cámara hacia su cara. Segundos después, llega un segundo pingüino para posar, también. Las aves, naturalmente curiosas, aprovecharon la oportunidad para hacerse una selfie. Mencionó Gaulta de Washington Post. La División Antártica Australiana comentó que el vídeo es importante porque ofrece una visión de la vida en la Antártida desde su punto de vista. Un caso parecido sucedió en 2011, pero en vez de pingüinos, el protagonista fue el macaco negro de la Reserva Natural de Tank Coco, en Indonesia. Naturo, como se llama el animal, le robó la cámara al fotógrafo británico David Slater, quien realizaba un reportaje en la jungla. Al retomar el aparato, Slater se dio cuenta que el macaco se había tomado dos selfies.